¡Ey! ¡No le damos! ¿Qué onda con este Metal Sonic? ¡Nos esquiva todo! ¡Oh no! ¡Ey! ¡Ah! ¡Wow! ¡No! ¡Nos ganó el...! ¡Ey! ¡Cómo están, gente de YouTube! Mr. Malaraki, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento navideño de Sonic Force Speed Battle. Quedan muy pocas horas para que el evento termine. Aparentemente llegué un poco tarde. Lo que pasa es que con todo esto de la Navidad, pues he estado un poco ocupado. No he estado disponible para hacer videos. Por eso no he hecho videos en tres días. Pero bueno, vamos a estar cubriendo el evento navideño de Sonic Force Speed Battle. Vamos a estar jugando con los personajes navideños que hay actualmente. Y vamos a estar jugando el evento de Amy Navideña. Que es mi personaje favorito de... Navideño de Sonic Force Speed Battle. Me parece que es bastante bueno este personaje. Así que vamos a aprovechar para conseguir algunas tarjetas. Y elevar el nivel de la Amy. Aunque bueno, pues ya tengo... Ya tengo aquí suficiente para elevarla. Pero no quiero porque estoy ahorrando un poquito los rings. Para poder elevar a otros personajes. Como el Tales de la película que me cuesta medio millón de rings. Y el Tales 9, creo. No sé dónde está. Pero también lo quiero elevar. Pero bueno, vamos a comenzar con Amy, gente. Y si les gusta este video y les gusta el contenido de Sonic Force Speed Battle. No duden en suscribirse. Activar la campanita. Y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y bueno, vamos a ver. ¿Cuál es nuestra misión? Dice, la nieve te está frenando. Usa las plataformas tres veces. Pues vamos a utilizarla. Las plataformas tres veces. Este reto es súper, súper sencillo. Gente, y díganme cómo les fue en su Navidad. En los comentarios. Yo los estaré leyendo. Y bueno, vamos a darle ya en jugar. Tenemos aquí un cofre gratis. Pero no lo voy a abrir. Vamos a empezar con esto. A ver, espero que mis controles estén activados. No lo sé. No lo sé. Voy a tener que averiguarlo en medio de la carrera, gente. Pero bueno. Aquí tenemos de rivales a una Tangle nivel 1. Un Sonic. Y a esta mona que a veces se me olvida el nombre. A veces se me olvida el nombre de ella. De Sonic Colors. Uno de los... Ah. Ok. No tengo los controles. Mis controles activados. Ahí, ahora sí. Ya está. Muy bien. Ok. Este personaje me gusta, gente. Por estos regalitos que pone. Que va poniendo. Tienes que ponerlos en lugares estratégicos. Estratégicos. Pero yo no lo he puesto. Ja, ja, ja. Venimos a Tangle. Va a ser un poco difícil ganarle a Tangle. Pero bueno. Es un Tangle nivel 1. Así que... Estoy tratando de recordar el nombre de la tipa. Creo que era como... Eh... Ok, de no. No me acuerdo cómo se llama la... ¡No! 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 Mi... Segundo lugar. Segundo lugar. ¡Vamos! El bus está ahí. También está bueno. Y... Ya está. No le pudimos ganar. Gente, se me olvida el nombre de ella. Algo como... No sé. Ahorita lo reviso, gente. Es el único nombre que no me aprendo, eh. Era... No sé, gente. Sí, sí. No sé. Tenía un nombre bien raro. Vamos a ver dónde está el personaje. Es uno de los este. Aquí. Sina. Así. Tenía algo pensado como Sina. Pero no. Se llama Sina. 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 No sé. Pero no me... No, no. Me cuesta mucho trabajo recordar el nombre de este personaje específicamente. Ahora vamos a seguir... No. Vamos a seguir con Emi. Solamente quería ver y recolectar la misión. Por supuesto, recolectar el cofre. Quería ver el nombre de Sina. Pero bueno, es que, gente, lo siento. Son tantos personajes que algunos se me olvidan. Sobre todo los de Sonic Lost World son los que más se me olvidan porque nunca fui fan de Sonic Lost World. Nunca me gustó. Nunca me gustó mucho que digamos... Adórnate con todo lo que puedas. Se equipa tres objetos en batallas. Los rivales, los enemigos de Sonic Lost World no me gustaron más que Zabok. Es el único que sí me gustó. El nombre de Saz me lo sé. Tenemos un Super Shadow, pero es nivel uno. Así que no será tan complicado ganarle. Sina. Y el otro, el que come mucho, ese definitivamente no lo conozco. No, no me acuerdo del nombre. No tengo ni una... Miren, y la pista es navideña, ¿eh? El mapa es navideño. Miren, ponemos regalitos. ¡Ah! Me... Un terrible accidente otra vez. Perdóneme, parezco que estoy jugando muy mal, pero en realidad es que el emulador no me ayuda para nada. Miren, aquí ponemos... Esto, hay que tratar de poner regalos en el aire. Porque es donde... ¡Ah! ¿Quién me lo quitó? Metal Sonic. ¡Claro! Mal... Desgraciado. Malnacido. Me dio de gol. Me dio de suerte, gente. Me dio de suerte. Vamos a alcanzarlo ahorita. El boost de Amy navideña está muy bueno, ¿eh? ¡No! ¡Ey! ¡No le damos! ¿Qué onda con este Metal Sonic? Nos esquiva todo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Guau! ¡No! Nos ganó el... Nos ganó el Shadow al final, gente. ¿Qué onda con este Metal Sonic? ¡Nos esquiva todo! No, nos fue bien, gente. Este Metal Sonic nos estaba esquivando exacto todo y estaba calculando perfectamente los regalos. O sea, ¿qué? Era un dios ese Metal Sonic, gente. Era un dios. Un dios. O sea, ¿cómo pudo calcular perfectamente los regalos? Yo no pude, yo no pude darle a prácticamente nadie soltando los regalos, gente. Porque no tengo bien calculado el timing, el tiempo en el que se sueltan los regalos. El timing, gente. No tengo calculado nada de eso. Bueno, vamos a jugar. La verdad, no quiero jugar con Big The Cat, gente. Soy malísimo con Big The Cat. Pero, bueno, voy a jugarlo de una vez. Porque es mi peor personaje. Voy a jugar una con Big The Cat, una con Silver y una con Sonic. Porque he jugado dos con Amy porque es el personaje que más me gusta. Entonces, por eso es mi favorita. Así que por eso he jugado dos. Puede que juegue una tercera al final. Bueno, esa habilidad de Big está muy buena, ¿eh? Lo que no me gusta de Big es el enorme tamaño que tiene. ¡Oh! Porque siento que se va a estrellar con todo, pero no. Miren, lo bueno del pez es que sale disparado muy rápido. Y estos no se salen al frente, sí salen al frente. Ok, ahí los puse bien. Una. ¡Ah! Rápido. ¡Ah! ¿Qué? 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 Vamos a ponerlo aquí. No, fue una mala idea. Hay que esperar un lugar. Hay que buscar un lugar estratégico para poner los regalos. En uno de estos, por ejemplo. Aquí. ¡Eso! Ahí fue un buen lugar. Le dimos a alguien. Le dimos al Super Shadow. Perfecto. Ahora aquí, este lugar no fue tan buena idea. Pero bueno. ¡Wow! ¡Ah! ¡Shadow! Bueno, no me fue tan mal, ¿eh? No me fue tan mal. Lo utilicé bastante bien al Santa, al Big Santa. Creo que lo utilicé un poco mejor que mi gente. Pero bueno, vamos al que sigue, gente. Que sería... Ya no tengo para más misiones, gente. Ya no puedo. Ya no tengo más rings rojos. Tal vez compre más luego. No sé. Voy a recolectar. No puedo tampoco. Tengo que pagar el taller de Tails otra vez. Es que cada vez que se termina un evento, el taller de Tails se reinicia, gente. Entonces, si el evento dura una semana, el taller de Tails te va a durar una semana. Y si no hay ningún evento, el taller de Tails te dura 30 días, gente. Un mes, más o menos. Bueno. Vamos a jugar con Silver Cascar. Vamos a mejorarlo un poquito, ya que no cuesta mucho. Ok. Lo podemos mejorar otra vez. Pero no quisiera gastarme tantas estrellas. Tantos rings dorados. Vamos a ver la mejora. Dice... ¿Cuál es la siguiente mejora? Mina de hielo. Daño aumentado. Nah. Nah. No lo necesito. No lo necesito ahorita. No me hace falta. No quiero gastar rings dorados. Si no, tengo que gastarlos. A ver, vamos contra... Íbamos contra un Shadow y un Dr. Eggman. No alcancé a ver el nivel. Uy, cuidadito con estos truenos. Tenemos la habilidad de los regalos. La misma que Amy. No, este va adelante. Se me olvida, eh. Esta va adelante. Entonces, estas habilidades no nos sirven absolutamente para nada. No sé por qué puse ahí. Calcule mal el... Wow. Calcule mal la bola de hielo. Aquí lo voy a tratar de poner... Ahí. No. Calculo mal. Gente, lo calculo mal. Oh. No manches. Salió disparado automáticamente. Instantáneamente. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con el echado, eh. Cuidado con el echado. Cuidado con el echado. Wow. Ah. No. Ah. Uy, apenitas llegué, gente. Ese echado, ese echado. Y el Dr. Eggman me estaban... Me estaban... Molestando, eh. O sea, la combinación de estos personajes fue fatal para mí, gente. Me estaban combiando ahí. Me estaban atorando entre los truenos y los misiles del Dr. Eggman. Se volvió bastante complicado, gente. Bueno, el personaje que le sigue es el Sonic, el Sonic duendecito, el Sonic clásico elfo. Y luego voy a finalizar con la Amy porque Amy es mi favorita. Yo sé que me fue mejor con el Papá Noel, con el Big Santa. Pero quiero finalizar con Amy, con Amy navideña porque me encanta ese personaje. Díganme en la sección de comentarios cuál es su personaje favorito navideño del evento, gente. La mayoría dice que sirve de cascanueces, eh. Pero a mí me encanta la Amy. Tenemos a Zina otra vez. Cuidado con esto de... Con esto... La posición en la que estamos es muy peligrosa. Ok, aquí es bueno. Oh, pensé que iba a lanzar una hilera de... De Badniks. O sea, varios, tres. Como lo hace Eggman. Pero parece que no. Tal vez es porque no tengo la mejora. No lo sé. Hay que tener un... Oh, ok. Mismo ataque que Big. Mismo ataque que Big. ¡Ah! ¿Quién me dio? Me dio Zina. ¡Ah! No, gente. No. Ya estuvo. ¡Ay! ¿Por qué no se movió? ¿No se movió? No, hombre, gente. Empecé pero re mal, eh. Re mal. Re mal, gente. Empecé muy mal. No puedo irme con una derrota con Sonic Clásico. Así que voy a jugar otra victoria. Gente, no puedo. No puedo irme con una derrota, gente. No puedo irme con una derrota. Es que me ha tocado... Un Infinite. Y yo no tengo... Nunca en mi vida había jugado con este personaje. Así que paciencia, gente. Paciencia. Me tengo que adaptar. Por fin. Bueno, no. Va a estar difícil. Porque tenemos un Sonic moderno... De nivel 16. Va a ser inalcanzable. Tiene toda la ventaja de los rings. Tenemos esto. Tenemos esto. Que no lo puse bien, la verdad. No le dimos. Espera. Es que puede saltar el regalo. Claro. Puede saltar el... ¡Oh! Tengo que poner esos regalos, gente. Esos pilares de regalos en... Las orillas. Digo, no. En las vueltas. Es mejor en las vueltas. ¿Qué? Tengo que quitar... Tengo que quitarme al Sonic de aquí. ¡Eje! ¡Jijí! No sé cómo Rayus no esquivó eso. Pero bueno. El Sonic decidió no esquivar eso. Ahora vamos a ver. Ya estamos prácticamente parejos. En velocidad. Cuidadito. ¡Oh, miren! No había visto que me brilla. Que brilla de verde. El personaje, ¿eh? Tírenme aquí. Va a convenir. Ponerlo ahí. ¡No! Lo puse mal. Yo lo quería poner en los rieles. ¡Ah! 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 Yo lo quería poner en los rieles. Pero bueno, ganamos. 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 Y con eso me puedo ir feliz. Pero como les decía. Quiero jugar una más con Amy. Ya para finalizar el video. El especial de Navidad. Uno de los especiales de Navidad. Yo creo que voy a hacer otro esta semana, gente. Aprovechando que sigue siendo mes de Diciembre. Porque no había hecho un especial de Navidad. El día de Navidad no lo preparé. Lamentablemente no lo preparé el 25. Entonces se los debo, gente. Se los debo un especial de Navidad con suscriptores. Una carrera más. Y vamos a finalizar el video, gente. Una carrera más con Amy Navideña. Para finalizar con el toque perfecto, gente. Con la cereza del pastel. Y tenemos Storm, Whisper y un Sonic. Va a estar buena en la carrera, eh. Va a estar bien intensa, gente. Este Storm es súper molesto con todos los truenos, los relámpagos que puede poner. Tenemos aquí. Ok, no le dimos a nadie, como siempre, claro. Como siempre. Tengo pésima puntería con... Ok, vamos a ponerlo aquí. Yo no quería poner... Yo no quería poner dos en el mismo lado. Ay, perfecto. Muy bien. Ay, bien. Ahí. Ese estuvo bien colocado, ese regalo, en el aire. Cuidadito, eh. ¡Mugre, Whisper! Ahí viene. Le dimos. Whisper la teníamos atrás. Quisiera poner más regalos, gente. Pero es que tengo ahí mi navideña nivel bajo. Si la tuvieran niveles más altos, podría poner más regalos. Creo que pone tres o cuatro. Hasta cuatro regalos. No lo sé. Pero bueno, ganamos en primer lugar. Buena manera de terminar este video, gente. Espero que les haya gustado. Al ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y los vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!